No me siento a la mesa. Tu familia sí. Un hombre tiene que lucir como nunca a la hora de casarse. Necesitaré un arma. En Legión sabemos de armas. Si ganas, la mesa cumplirá su palabra. Tendrás tu libertad. Bajo las antiguas leyes, uno sobrevivirá. No reunirse al amanecer... ...supondrá la ejecución. ¿Últimas palabras, Winston? Diviértete ahí afuera. Quiero que encuentres más. Pero una buena muerte... ...sólo llega después de una buena vida. Tú y yo dejamos de tener una buena vida... ...hace mucho tiempo, amigo mío. Subtitulado por Jn Hoppe Construida por Jn Hoppe Gracias.